El junio podría ya estar finalizado. Lamentablemente esta lluvia que se produjo en la zona norte, particularmente en todo lo que corresponde a la zona del Huayco, la zona de Chachapoya, produjo un desborde muy importante, no solamente del canal de los Manzanos. Yo comentaba en otros medios de que el canal de la Constitución, la Avenida Constitución y el canal de la Avenida Patrón Costa, canales que hace mucho fueron hechos y que contemplaban razonablemente los escurrimientos de agua de la zona norte, fueron totalmente rebalzados. Esta situación produjo hechos extraordinarios que desembocaron en un bloqueo del inicio del canal de los Manzanos, lo que produjo un daño importante en lo que hace a los vecinos de la zona. Situación que se desbordó desde el punto de vista, digamos, de la participación de la gente, que tuvo algunas acciones que no corresponden, obviamente, contra el ingeniero que es el director técnico de la obra, el ingeniero Alena. Ayer ya se recibió una carta del Consejo Profesional de Ingenieros, Arquitectos y Profesiones Afines, en relación a, digamos, a la solidaridad con el colega. Y, bueno, pidiendo sobre todo a la gente calma, ¿no? En una situación como esta, es verdad, los vecinos ven sus propiedades, digamos, su calle desbordada, y obviamente hay un enojo que tiene validez. Nosotros estamos trabajando para resolver el problema. Fue una situación extraordinaria, pero los temas de violencia no se justifican bajo ningún punto de vista. Yo creo que es un tema aislado que no se va a volver a repetir, obviamente. La semana pasada compartíamos la agresión que sufría un ingeniero cuando se llegó a...